muy buenos amigos hoy estamos en un nuevo vídeo chicos en el día de hoy mensaje de nuestro patrocinador ya sabéis jvgmall que nos patrocinan el canal y chicos en el día de hoy como siempre os vengo a traer la mejor web yo creo sin duda de case de windows office y de muchos jueguitos que tienen por aquí si buscamos la palabra windows tenemos un montón de claves claves de windows 11 que ahora mismo no las estáis viendo porque lo tapa ahí pero tenemos la más importante y yo creo que con la que más descuentos nos hacen con nuestro código que es la de windows 10 global además o en chicos están siempre de ofertas en jvdmall además con nuestro descuento que tenéis aquí abajo tenéis el 25% de descuento una key de como estáis viendo 19 euros me voy a loguear darme un momento me voy a loguear me voy a loguear porque no estoy logue ya me logueado ya me logueado tengo aquí de haber hecho antes unas pruebas para ver que todo el código funcionaba bien chicos ahora sí si venimos aquí a comprar ahora le damos a comprar ahora nos va a mandar a el la gestión de pago y aquí si escribimos gg e z y le damos a aplicar de hecho ya aquí nos dice que podemos usarlo porque porque ya lo hemos usado más veces y si ya lo hemos usado más veces pues nos aplican un descuentazo de la mega leche una vez que lo tengáis aquí recordar poner vuestro correo donde queréis que os manden la clave aquí pones tu correo ya que sea tu correo no pongas tu correo tu correo arroba tu correo punto com y cuando tengas esto le das a continuar con el pago y una vez que continúes con el pago seleccionas el método de pago que prefieras yo recomiendo paypal es lo más seguro lo más rápido y demás también podéis pagar con google play que no tiene como veis no tiene ninguna tasa con algunas sí que tienen tasa como veis mint neo surf y todas estas tienen 12% de tasa o sea paypal no tiene tasas si pagas también con tarjeta de crédito directamente tampoco alipay para quien lo use y google pay pues no tiene tasas tú aquí selecciona la que quieras le das a pagar ahora te conectas con tu cuenta pagas y una vez que pagues te va a llegar la clave de windows a tu perfil a tu dashboard te va a llegar y ahí vas a poder copiarla pegarla en windows y va a funcionar perfectamente y vas a tener tu windows activo si lo haces desde windows 10 se va a actualizar a windows 11 sin problemas de hecho yo la clave que tengo es de gbgmall y no tiene ningún tipo de problema se me actualizó en su día windows 11 la tengo asociada además a mi cuenta y no hay ningún problema la verdad chicos que la gente de gbgmall con los precios que tiene también tenéis una clave de windows 11 si queréis y si le dais a comprar también os funciona el código mirar si le dais a comprar y aplicáis nuestro código también tenéis descuento si queréis comprar una clave de windows 11 pero yo personalmente me iría a comprar la de windows 10 directamente y nos quitamos de líos porque os vais compráis la de windows 10 os sale por 14 eurillos instalar windows 10 luego subís a 11 y sin ningún problema se te va a actualizar sin ningún problema y a un precio de risa de verdad o sea de risa piratear en el día de hoy windows me parece bastante bastante tener cuidado con ese tipo de cosas y no la compliquéis porque creo que con temas como gbgmall podéis ahorraros muchos disgustos así que nada chicos claves de windows baratas muchas claves en gbgmall vamos a ir a la página de inicio muchas claves esto es de lo más vendido que tienen gbgmall sobre todo las claves de windows windows 10 windows 11 office además office 58 euros lo mismo si le das a comprar ahora un office si quieres comprar el último de lo último igual con nuestro código de descuento además aquí yo creo que aquí con nuestro código de descuento te hacen un buen descuentazo 14 euros en el office o sea chicos que podemos tener todo legal a poco a poco dinero así que nada yo no me enrollo mucho más gracias por patrocinar este vídeo gracias a vosotros porque ellos estarán aquí también gracias a vosotros así que nos vemos un próximo vídeo chao chao adiós